El sindicato del Hospital Escuela Universitario se reorganiza para defender sus conquistas y apoyar a los pacientes que asisten al centro hospitalario. Bueno, el sindicato tiene su personalidad jurídica y lo que pasa es que cuando vino las autoridades con la rectoría, habían desaparecido el código y desaparecieron los afiliados. Pero el 15, ya este 15 de este mes, hicimos la primera asamblea, ya nuevamente el trabajador se está comenzando a afiliar nuevamente para estar en el código que pertenece al sindicato. Esto va por buen camino y aprovecho este medio para decirle a los trabajadores que el sindicato tiene proyectos que van a beneficiar al trabajador. En primera instancia, el sindicato tenemos como una de las mejores propuestas, es ayudarle al pueblo hondureño, ya que la doctora Cristina, la directora de este hospital, pues ha dado apertura. Y vamos a apoyarle en la atención que se le da al pueblo, cuando el pueblo venga a visitar al hospital, el sindicato va a estar vigilante a que los trabajadores atendamos bien al pueblo. Ese es el primer proyecto que tenemos nosotros como sindicato. Luego, pues vendrán otros beneficios que tendremos que ver acorde con las finanzas de la institución, que nos habían quitado como los uniformes, un derecho a los uniformes, el derecho a la alimentación. Tenemos algunos problemitas internos, los trabajadores como los convenios de turno, eso se va a estar solventando, ya estamos en pláticas. Y yo creo que el sindicato va a tener una proyección para el pueblo y también para beneficiar a los trabajadores del hospital de escuela. Importante eso que usted dice, apoyar al pueblo hondureño que viene de los diferentes departamentos del país, gente humilde que en vez no sabe cómo acudir a una emergencia, no sabe cómo moverse aquí en el hospital de escuela y a través de ustedes lo pueden hacer. Sí, la experiencia nos dice cada día que el pueblo viene a buscar la atención médica al hospital y de repente ha habido algunas situaciones que no van de acorde a lo que el pueblo necesita. La gente que viene de afuera de la ciudad, de tierra adentro, que necesita apoyo porque vienen buscando la necesidad de la salud. Por eso, pues el sindicato, los trabajadores estamos en ese proyecto de que vamos a sacar la institución adelante como siempre lo hemos hecho, pero nada más que en este momento con una política del sindicato de levantar la institución, apoyar a la dirección que tiene también algunas situaciones que hay que apoyarlas. Creo que uniendo esfuerzos, tanto el sindicato, los trabajadores, las autoridades, vamos a darle una mejor imagen a esta institución y vendrán los trabajadores algunos beneficios que eso nos habían quitado. Vamos a ver de qué manera, de acuerdo a las finanzas, la institución se han retribuido porque son conquistas que se habían hecho de por años. El sindicato del hospital Escuela Universitario estaba sin funcionar después que la ex-rectora Julieta Castellano llegó a dirigir el hospital Escuela y ahora que salió vuelve a la vida. Para Gualdivisión, TNN en Cámara, Sergio Martínez, le informó Javier Rodríguez.